Definitivamente asustaba a quienes presenciaban en este momento el tiroteo de por medio. Se robaba una importante cantidad de dinero. Esto era grabado por un testigo. Esto ocurría un poco después de las 13, muy cerca del puente que une esta región con la del Chaco. Pero Alexis Amarilla siguió de cerca la historia, conversó con testigos, momentos muy difíciles, mucho temor. Incluso uno de ellos decía textualmente que temía por su vida porque lo obligaron a arrodillarse con la mano en la nuca. Alexis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? El gusto saludarte. También abrazo para Mercedes y por supuesto para la gran audiencia. Se ha sido una jornada atípica de mucho susto, terror y por supuesto preocupación se vivió el día de hoy cuando en este lugar exactamente estacionaba el vehículo con cargo que venía manejando una persona que trabaja en un emblema de estación de servicios. Finalmente fueron interceptados exactamente en este lugar y podemos ver claramente eso en las imágenes del circuito cerrado. Inmediatamente descienden cuatro delincuentes. Llevaban armas cortas y también una especie de metralleta. Uno de ellos que se puede apreciar en el video. Inmediatamente reducen al conductor y después a Pedro Pisurno. Pedro Pisurno en este lugar fue arrodillado y amenazado por los delincuentes. Y si volteaba iban a realizar los disparos. Finalmente estos criminales lograron llevarse aproximadamente 20 millones de guaraníes, dinero que tendría que ser trasladado hasta un banco de plaza en Asunción. Y bueno, se manejan varias hipótesis en relación al hecho. Una de ellas que serían personas del entorno de la empresa los que facilitaron los datos para que estos marginales operen de una forma bastante efectiva porque ni tardaron dos minutos para cometer el atraco. También realizaron varios disparos, aproximadamente cinco, intimidando a los que estaban en este sector porque era pleno mediodía, un tránsito infernal en la Traschaco en ese horario. Y por supuesto ninguno de los comerciantes que estaban en este sector se animó a salir tan siquiera de sus comercios. Es una jornada muy dramática la que se vivió y bueno, estos delincuentes aproximadamente siete cuadras de este lugar lograron abandonar el vehículo que utilizaron un Toyota tipo Allian para posteriormente aborrar otro y abandonar ese sector. Nosotros estuvimos hablando con dos testigos quienes... Sí, Mercedes. Y hablando justamente de los testigos y queremos resaltar eso, el horario, la cantidad de personas porque es una de las zonas más transitadas de Mariano Roque Alonso, cómo habían varios testigos que inclusive tuvieron el tiempo de grabar lo que estaba ocurriendo si bien pasó rápido. Es una zona de poco control a pesar de que está a metros del puente en donde anteriormente había inclusive un puesto policial. Solo que cuando se traslada el peaje, este puesto prácticamente queda obsoleto porque ya no hay agentes en el lugar. ¿Iba a servir o no de algo que esté la policía ahí? ¿La policía hace algo? Bueno, al respecto y antes de continuar con el relato de Alexis, nos gustaría que participen a través de votaparaguay.com. Es un sistema totalmente gratuito. Es escribir www.votaparaguay.com. Ahí le va a salir la pregunta. Es sencilla, es concreta y la respuesta es sí o no. ¿La inseguridad ganó a la policía? La inseguridad ganó a la policía. Es la pregunta concreta ante este tipo de episodios y los anteriores también donde se habla de hechos de violencia. Reitero, es gratuito. Los guarismos van cambiando en tiempo real. No hay que bajar ninguna aplicación. Es ingresar directamente a votaparaguay.com. Y la pregunta, ¿la inseguridad ganó a la policía? Después del relato de Alexis y todas las entrevistas, vamos a dar a conocer el resultado. Alexis, retomamos la crónica. Claro, compañeros. Y miren ustedes, vamos a hacer un paneo acá con Hernán. La cantidad de comercios que hay en este sector, fácilmente y contando a dedos, son más de siete comercios que estaban completamente operativos en ese momento del atraco. Había mucha gente realizando diversas actividades en este lugar. Sin embargo, esto no importó para estos marginales, quienes bajaron de una forma bastante violenta. Incluso uno de los afectados terminó hospitalizado. En este contexto, logramos, por supuesto, conversar con alguna de las testigos, quienes en medio del susto lograron relatar exactamente cómo se produjo este violento atraco. Yo estaba viniendo a la parada y salió el tipo de un auto gris con un arma y yo me di la vuelta y me cubrí en un auto. O sea, inmediatamente sacaron el arma y fueron directamente contra el vehículo. Al toque luego. Pero iban atrás de ellos, se pusieron enfrente, ¿cómo fue? Se pusieron enfrente de la funca. Y después realizaron disparos, ¿no? Sí, empezaron a disparar al aire. Apenas se bajó, empezaron a disparar. ¿Cuántos disparos escuchó usted? En el inicio fueron tres. Después ya estaba tirando disparos hacia el aire para que nadie se acerque. Se le puso al frente para que no podamos moverse el auto. Y ahí se bajó uno y luego se bajó el otro. Y le sacaron del auto y estaban buscando algo adentro, seguro. Y uno ya estaba ya en el auto gris, como para irse nomás ya, apenas se suban. Y yo vi, tenían así un paquete de plata grande. Uno de ellos tenía. Después se subió. Entonces, un después, el otro se subió y ya se fueron ya. Y ahí recién después vino la policía. ¿Es cuestión de segundos minutos por ahí? Sí, un minuto por ahí fue. Vimos en las imágenes que nos compartieron unos videos que uno de ellos estaba arrodillado, mirando hacia este lugar. Sí, ese fue el que estaba arrodillado. Y el otro le agarraron y le tiraron el suelo y le empezaron a pegar. Porque fueron muy violentos entonces. Sí, la amenazaba con el arma y le pateaba. Después buscaban el auto. Pero, ¿el dinero sacaron desde el auto o tenía uno de los trabajadores? Creo que del auto. Así escuchábamos a estas dos hermanas, quienes fueron testigos principales de este hecho. Se vieron, en verdad, de primera persona este violento accidente de tránsito. Estaban prácticamente a metros de lugar. Miren ustedes, para graficar un poco la secuencia también, existen todavía las vainillas percutidas por parte de estos marginales. La Policía Nacional, al parecer, no llevó todo esto como evidencia. Pero, bueno, quedaron también algunos más en este lugar. Logramos conversar con una de las personas que vivió el momento más dramático de su vida. Estaba en este lugar, arrodillado y mirando hacia los comercios, contando los minutos para que estos delincuentes se marcharan, puesto que temía por su vida. Hablamos de Pedro Pisurno, uno de los afectados durante este atraco. Y llegamos acá al semáforo. Cuando vio rojo, ya no cerraron el paseo. De ahí se bajaron entre los cuatro, todo armado. Después ya me tiraron de esta parte. Y preguntaban por la plata. La plata, colando de esto. O sea, ¿sabían perfectamente que tenían dinero? Y directo le atacaron a mi encargado. Y a tu compañero aparentemente le golpearon, ¿verdad? Sí, con la culata, por la cara. No, es que le cerraron el paso. ¿Dos bajaron o bajaron los cuatro? Los cuatro. ¿Dos cuatro bajaron? Todo armado. O sea, cinco presumiblemente por el otro que manejaban. Por la chocera. ¿Cuánto aproximadamente traían? Y por los veinte. Solander la encargado de manejar. ¿Y en qué zona se dirigían ustedes? A una financiera. A la banda. ¿Cuánto duró esto? ¿Minutos? Minutos. En un... Abrir ese paráquete. ¿Suele ser habitual este procedimiento de llevar dinero a ustedes nomás? Sí, se sacaron así. ¿Lo siempre hacían de esta manera? Vimos que una de las ruedas, la parte del lado del conductor fue... ¿Qué dispararon? Dispararon. Dispararon. Después me estaban haciendo tiros al aire. Creo que dispararon como cinco o seis veces. Bueno, y después del susto, por supuesto, la actividad comercial, económica, continúa en este lugar. Las peluquerías que están... Si bien cerraron un poco cuando se dio el operativo de la Policía Nacional y estaba todavía aún ese miedo, decidieron volver a trabajar. De hecho, hay aquí una empresa de cambios, justamente que, bueno, ellos también, vamos a consultar si fueron testigos. ¿Qué tal, señora? ¿Pudieron ver algo referente al asalto? Yo no. Mi compañera de al lado. Compañera de al lado, vamos a ver si podemos conversar acá con la señorita. Permiso, permiso. Buenas noches. ¿Qué tal? En vivo para Canal 9, señora. ¿Pudo ver algo en referencia al asalto? No, yo no pude ver. Mi compañera es la que vio. ¿Qué le comentó respecto a eso? Y me comentó que escucharon los disparos y que se escondieron ya porque tenían miedo. Porque acá había criaturas. ¿Qué pasó a una señora insegura? ¿Ya tuvieron casos de inseguridad? Sí, ya. Varios asaltos ya. Sí, habían asaltado también a la empresa de la Chaqueña, a la empresa Transporte. Y justamente acá también en el semáforo. O sea, ya se veía, ¿son reiterados este tipo de hechos punibles? Sí, últimamente sí. ¿Pero ven la Policía Nacional? ¿Suele realizar el trabajo? Sí, pero siempre llegan así. ¿Un poquema como que anillo? Sí, llegan tarde. Creo que ustedes llegan primero que ellos. ¿Pero ven patrullar a veces de vez en cuando o no? Sí, al grupo ese lince es lo que siempre están. Y ellos son los que le agarran a los delincuentes que andan los chespiritos. Sin embargo, son los grandes delincuentes los que operan en plena luz del día. Era en plena luz del día de junio. ¿Y el tránsito en ese momento también y no importó nada? No, no le importa nada. Ahí, en el semáforo, no le importó la cantidad de vehículos que venían. ¿Un caos vehicular se generó? Sí, se generó un caos. ¿Cómo quedan ustedes como comerciantes, como personas que trabajan así hasta estas horas, referente a lo que sucedió? Con mucho miedo. Nosotras que nos quedamos hasta las nueve, nueve y media, estamos acá con mucho miedo. Creo que tenemos que trabajar. ¿Y la hora no hay de otra? No, no hay de otra. ¿Y la madre? No hay nada. La señora que está preparando el helado también, le pedimos disculpas a la gente que está queriendo tomar helado, hace mucho calor. Sin embargo, para simplemente graficar también otro aspecto importante que va a ser tenido en cuenta a la hora de la investigación Carlos Mercedes, es que este lugar cuenta, y no es un dato menor, cuenta con imágenes de circuito cerrado del 911 que está apostado allá en la esquina, donde se encuentra el semáforo. Esa cámara apunta directamente a este sector y es como, es una cámara habitualmente utilizada con 360, entonces, pudo haber sido un elemento que captó concretamente el horario del atraco y también toda la secuencia relacionada a lo que sucedió en este lugar, además de que otros comercios, estos no, los que están en la esquina, también tienen imágenes. Entonces, son elementos que seguramente después de eso la Policía Nacional va a buscar e investigar y, por supuesto, ojalá se dé con la detención de estos marginales que fueron a abandonar el automóvil detrás mismo del IPS, Urenda Guaya abordaron presumiblemente una camioneta tipo Funcaro también para ya realizar el trabajo de huida de esta zona, lastimosamente afectada constantemente por la inseguridad. Qué logística, nos llamaba la atención justamente este operativo montado, tan aparatoso para 20 millones de guaraníes que, si bien no es poca suma, capaz que tenían intención de llevarse más por el movimiento, por cómo habían armado este asalto cuatro personas a cara cubierta, con armas largas, con dos vehículos de escape. Bueno, gracias Alexis, gracias por estos datos. Hasta luego, muy amable. Bueno, gracias a la gente también por haber participado en nuestra encuesta de esta noche, ingresando a www.votaparaguay.com. La pregunta fue sencilla, concreta. ¿La inseguridad ganó a la policía? Cerramos la votación. El 97% opina, percibe, cree que sí la inseguridad ganó a la policía y solamente el 3% dice lo contrario. Gracias por participar.